¿Qué rollo raza? ¿Cómo están? Aquí con otro nuevo pequeño video Vaya, no he podido grabar, he estado trabajando y pues no sé, o sea, no me, bueno, sí sé no me he dado tiempo, y pues bueno, nada más para que pues no dejar de subir videos eeeh, hice un, no sé les voy a platicar 25 cosas sobre mí, pensaba ser un 50 pero pues vaya, es difícil encontrar a 50 cosas que contarles, y pues bueno, vamos a empezar bueno gente, vaya, esto lo estoy grabando miércoles, el intro lo grabé martes, salí muy tarde del trabajo y ya no me dio tiempo, entonces voy a salir a la calle y les voy a ir contando poco a poco hasta completar las 25 cosas sobre mí, pero bueno, vamos a empezar con 3 antes de salir de casa ok, me llamo Daniel Santos Pérez 2, soy originario de una comunidad que se llama La Venta Paxtlán eh, perteneciente al municipio de San Andrés Paxtlán distrito Miahuatlán del estado de Oaxaca vaya, a 3, soy nacido en octubre un 21 de octubre de los noventas, dejémoslo ahí y pues soy libre, bueno, ahorita vamos a salir y vamos a irles bueno, voy a seguir contándoles, que más bueno gente, bueno gente, acaba de llegar un compa por mí porque no es como el YouTube ir grabando entonces pues, vamos a darle ¿se acuerdan del compa de los tacos? es el mismo el de los tacos, el de los tacos Simón el taquero el taquero se me olvidó, pero no me arriba a 4 pero este güey no nos voy a dejar mentir, soy muy pinche social no, no jaja, que culo Simón es muy pinche social pero bueno soy el de los tacos y y y pero como número 5 Si mal no recuerdo Me mama la fiesta Me encanta No puedo estar una semana sin echarle No sé si pendejo a mi parte Me encanta 8 Mezcal, cerveza, tequila Por nominación prefiero primero una chela Si no hay chela, mezcal Si no hay mezcal, pues tequila Sé que soy oaxaqueño Muchos van a criticar, güey, eres de Oaxaca Y no te gusta el mezcal, sí me gusta Pero mejor una cerveza porque el mezcal La pendeja, ya pendeja, cabrón No gente, no van a creer Ya se me olvidó en qué pinche número vamos Dijiste el 8 El 8, no, pero no creo que Se me olvidó pronunciar el 6 Queremos traerles Este es el centro de Troy Un día estos los voy a traer también Para que Conozcan, vean Es un pueblito Condado, por así decirle Esta es una avenida principal Con la otra que estopa allá De aquel lado hay bares Y todo ese desmadre Donde casi yo no vengo Y pues bueno Íbamos en la 8 creo Y Ok No puedo trabajar sin música Soy una de esas personas que Si no hay música No, no me siento bien No, no me siento Y escucho De todo tipo de música Son muy versátiles O sea no tengo un género Así que digas Güey Esta me maman un chingo Y así no O sea Escucho de todo De todo De todo Bueno El bala número 9 Y ahí por si me equivoco Les voy a dejar ahí En la parte de acá Por aquí Los números Me caga la gente Hipócrita Gente O sea Me molesta O sea Si te van a hablar Que te hablen bien Si no te van a hablar Mejor que no te hablen Me cagan Ese lugar está bueno Y a ver si los llevamos Ahorita No van a crear Esta no es nuestra ocasión Pero pues Y pues bueno Les seguí ahí comentando Bueno Ahorita les comento tantito Vamos a ir a A un lugar A cambiar el cheque El banco está cerrado Pero pues también hay tiendas En las cuales Te cambian los cheques Te cobraron una comisión Claro Pero No pasa nada Ahorita Les grabo Ya que Que íbamos llegando Por ahí Bueno si se ve algo Distorsionada la cámara Es porque Ando medio malo Del pie Me doble Pero bueno La siguiente Es que soy muy acomedido Demasiado acomedido Diría yo Pero me hace sentir Bien conmigo mismo Entonces Es algo que me gusta hacer Y pues bueno Les voy a mostrar La tienda Por dentro Como aquí Le voy a enseñar Tantito Bueno ya salimos No puede grabar eso Pero ya ven Como les digo Acabo de hacer No sé No es sobrecargada Sino que No sé Me gusta jugar A unos niños Y pues les pague Lo que habían consumido Ahí No voy a poder comprobar eso Así que Vamos a ver A su interior Por si no me creen Bueno Vamos a darle Bueno ahorita estamos acompañando aquí a T-Compa A comprar su aceite Para Para el carro Pues bueno Voy a aprovechar Para contarles que Fui taxista Fui chofer De ciertas personas No me acuerdo Que número va Así que Les digo aquí abajo Les voy a poner Que número va Pero pues si Es una de mis Pasiones Manejar Hay algo que Me ha pasado Y he manejado Durante tres días Y tres noches seguidas En dos ocasiones Entonces Me gusta Me encanta hacer eso Pues Otra de las cosas Es que Me encanta Probar De todo Nada de todo Pero bueno Me refiero a comida Y experimentar Diferentes sabores De cada país Acá hay En esta zona Muchos Restaurantes Y ahorita Vamos a ir allá Por comida Entonces Otra de las cosas Es que Me encanta Probar Diferentes Comidas De otros países No creo Que se va bien A entregarle algo Les digo que Otra es También que Me gusta cocinar Y esto es Ahorita Actualmente Mi trabajo Pero si Me fascina Me fascina cocinar Experimenta Nuevos sabores Tratar de hacer Cosas No diferentes Y bueno Digamos Para el restaurante Donde voy a comprar comida Para llevar nada más Allá arriba Vamos a ver Viene ¿Qué tendrás? Estos ya ¿Cómo son? Dame dos besos ¿Qué arroz tienes? Arroz Con gandules Hay este Puedo grabar Porque Tengo que pagar Y gandules Es como el chicharro Entonces Pero le ponen Como cerdo Piren el arroz Con cerdo Y de ahí Le ponen El agua Para la cocina Pero bueno Entonces Sigamos Esto es para mañana Así que Ahorita vamos a ir Tal vez a un bar Y pues a seguir Contándoles Las 25 cosas Sobre mí A ver si las a completo Ya se me olvidó Cuántas van Gente Les sigo contando Que lo traigo A apuntar Aquí en la tableta Vaya Me gusta leer Y son como que Libros de motivación Superación personal Me gusta leer Otra cosa es que lo practique Entonces pues Esa es otra de las cosas Amo las películas Me encanta ver películas Puedo pasar horas Viendo películas Pero que sea de ciencia ficción O sea Si es de terror Pues si La veo Pero pues no me llama Tanto la atención Pero si la ciencia ficción Si me encantan Así De lleno Otra de las cosas Creo que es la 14 No sé Soy muy creyente En los ovnis Aunque no somos únicos En este planeta Ya que sé Muchos me dicen Loco Pero pues Es imposible Que existamos Nada más nosotros En la galaxia Entonces Creo en En extraterrestres Y todo lo que tenga que ver Una vida Más allá de la tierra Está muy Solas En Estados Unidos Normalmente así es A menos de que estés En la ciudad Pues va a haber gente En la calle Pero Que sea viernes O que sea viernes Exactamente Pero si no Siempre va a estar así Y más en barrios Como este La verdad Este Este lugar Troy Si Tiene mala racha South Troy El sur de Troy Ya Tiene como que mala racha Y pues no pueden salir A noche Muchas gangas Y bueno Ya se imaginarán Típico Típico A las 12 de la noche Aquí a las 10 Por eso aquí andamos Por eso aquí andamos Yo no llueve Pues sí gente Están las cosas Y pues bueno Otra de las cosas Tengo más amigas Que amigos O sea Y para contar A los amigos Pues me sobran dedos La verdad Y en sí Pues amigas Tengo dos de lleno O sea Amigas Amigas Chidas Cabronas Que son buen Pero Una es paisana mía Oaxaqueña Y la otra Pues es regla La de Amonse Y la de él Y de amigos Pues se puede decir Que aquí cuento Con dos Este güey No se alcanza nada Y pues Otra persona Más cercana a mí Que los considero Amigos Y pues en México Como otros tres Por ahí Pero pues les digo Gente De ahí ya En estos tiempos Ya es difícil Confiar La neta Y pues bueno Tengo Dos platillos Favoritos Favoritos De Oaxaca Que Eso sí No los cambiaría Y son mis favoritos Desde niño Que es el coloradito Y las tlayudas O sea Son Un máximo Para mí Y pues bueno Ya no sé Ni qué número Chingábamos Pero bueno Vamos a seguirle contando Por ahí Por ahí Ok La otra Aquí en Estados Unidos He vivido en tres Estados diferentes 19 No 2019 En el 2011 En el 2011 Estuve viviendo en San José California Toda la parte de California Pues si la conozco Y en el 2013 En el 2014 Revió aquí en Nueva York Y esta última vez Que fue en el 2017 Estuve viviendo en Washington El estado Que es del otro lado Y pues Son experiencias muy bonitas Y luego Pues la gente es muy diferente Los trabajos son muy diferentes La vida también es muy diferente Ya que Son diferentes ámbitos Que los que se vienen ahí En cambio en California La verdad es más Party Más fiesta Más desmadre Porque pues hay mucho mexicano En Washington Pues algo similar Aquí no Porque aquí casi no convives Con mucho mexicano No hay No hay paisanos No hay muchos latinos Con los que pueda salir a cotorear Bueno en el área que yo estoy En la ciudad Pues es otro Y pues Tengo tres hijos Una niña Dos niños Si tienen más dudas Que comenten en los comentarios Sobre esta respuesta O bueno Sobre esta confesión Y Que más Conozco Siete estados De la República Mexicana Gracias a mi corte He conocido Siete estados Vivido en Tres de ellos Lo que es este Estado de Tijuana Baja California Y el estado de México Y pues bueno Esa es otra de las cosas Bueno No se creo que es la 19 de 20 Por ahí Fui emigrante A los cinco años Gente O sea salí de mi estado Bueno no salió Vea Me sacaron Nos llevaron A mi y a mis hermanos A vivir a A Baja California A Cártenas Por cierto Para ser Sector Así que Creo que No se Fue ese Esa Ese momento De viajar Que me gusto Desde niño O de ver Conocer No se Pero en verdad O sea Gracias a eso Me he atrevido A hacer Locuras Pendejadas y medias Con tal de Salir Y conocer Otros lados O sea Esa es otra Las cosas Que tengo Fue muy pinche Aventado Para hacer Las cosas O sea No la pienso Simplemente La hago Y ya En lo que vas Lleno De lo que Estás haciendo Pues ya es Cuando yo pienso Las cosas Vamos a ver bien Vamos a Ese Bar Es una barra No ven En el cenario Y todo Y pues bueno Aprovechando esto Pues No Ya me perdí La venta Ya no es Llego Ando haciendo Unas cosas Y todo Tengo un equipo favorito De fútbol Mexicano 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 Y luego A los Tigres Y luego A los Tigres Y ¿Ya en Madrid? Oh También los invito Que vayan a ver Este video Que ahora Voy a ver Perder A mi equipo A Madrid Bueno Ahorita vamos a entrar Bueno Está un poco lleno Vamos a ir a la barra Hasta la esquina Está un poco lleno Entonces Vamos a Vamos hasta la esquinita A ver si agarramos Un buen lugar ahí Bueno Aparte pues Los jugadores americanos Son Al equipo de Filadelfia No soy muy apasionado Pero Tantito Bueno Vamos a pedir algo Y ya para Aquí con el video de hoy Ya salimos de cenario Y todo Les madre Vaya Un rato Agradable Compartir amistad Con este Con el chelote Bueno El Roberto Robertín El Robertín De los tacos De los tacos Así lo van a conocer El de los tacos Este Pues nada La última pregunta No Bueno La última confesión De la ciudad A la sierra Pues del rancho A la ciudad Pues prefiero Vienen al rancho Vaya Ahorita No se me permite Pero vaya Son esfuerzos Que uno hace Pero bueno Cualquier otra pregunta O que O lo que quieran Preguntar Algunas dudas Pues ya saben Comenten Y ya saben Compartan el link El video Escribanse al canal Es gratis O echen Es gratis Y pues bueno Cuídense Que estén bien